Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Luz de Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación Unir y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan vía Facebook, les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y también darle click en la campanita para recibir toda la información que nosotros producimos aquí en nuestro. Damos la bienvenida también a nuestro invitado aquí en nuestros estudios, está con nosotros Adrián Ibarra, él es ex ministro, ex viceministro, perdón, de telecomunicaciones, analista económico político, con quien vamos a conversar sobre los últimos cuatro años de CNT, qué es lo que ha pasado, por qué la quieren destruir, por qué ha bajado tanto el servicio, por qué ahora hasta los asambleístas cuestionan si tiene o no tiene fibra óptica, quieren meterse ese discurso. Yo tuve que tomar la foto del servicio que tengo yo y digo eso es fibra óptica y es de CNT, o sea, no entiendo de dónde sacan esas esos discursos de algunos asambleístas. Y claro, la idea es destruir totalmente a esta empresa que antes era la joya de la corona de las telecomunicaciones. Estimado Adrián, muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta. ¿Destruyen o no destruyen a CNT? Mencionaste, ¿no? Creo que aquí hay un evidente desgaste sistemático, un evidente plan que viene no desde los últimos tiempos, no desde este último año, sino que se viene gestando ya desde hace cuatro o cinco años atrás. Ahí para nada más dar un poco también el contexto de lo que tú mencionabas acerca de por qué se le llamaba CNT la joya de la corona. CNT nace, como muchos lo sabrán, de la de la fusión entre Andinatel y Pacific Tel, que recordemos también penosamente eran botines políticos de los gobiernos de turno en su momento, empresas donde existía una corrupción absoluta y rampante, tanto de funcionarios como de los propios trámites y sistemas que se llevaban a través de cada una de las instituciones. Y se toma a finales del 2007 una decisión en funcionar las dos empresas, con lo cual se crea la CNT y en poco tiempo se vuelve la verdad uno de los pilares fundamentales del desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador. Evidentemente con una concepción no solamente de que la empresa pública como tal funcione de manera ordenada y de manera productiva y eficiente, sino también de que tenga ese rol social, primero de ser una reguladora de precios en el todo lo que tiene que ver con la competencia en el mercado de telecomunicaciones, sino también cumplir con ese rol social. Es así que CNT se va desarrollando y llegamos a puntos en donde la verdad la efectividad, la eficiencia y la productividad de la empresa llegan a ser merecedores de este calificativo que en su momento se le dio de la joya de la corona. Y que lastimosamente durante varios años hemos visto cómo esta joya de la corona la han ido desgastando, la han ido manchando, de tal manera que hoy realmente los indicadores son muy pobres en relación a lo que teníamos en el año 2017, por decirlo. CNT era una empresa que ponía la regulación en el mercado justamente para estas dos grandes empresas que también están en el Ecuador. Lo que veíamos es que mucha gente migramos a esta empresa pública porque daba mejores beneficios, porque era mucho más barato, había más cobertura, a pesar de que se decía que cogían las mismas antenas de Movistar y todo eso, porque esa era la propaganda de esa época. Pero todo eso ha ido bajándose al punto en que CNT ahora ya no regula nada, o sea, ya vemos que las grandes empresas privadas son las que dominan en el mercado en este momento. Bueno, mencionarte creo que es importante, hay varios temas, ¿no? Lo primero, evidentemente al ser uno de los jugadores más grandes en el tema de telecomunicaciones en el país, CNT sí se permitía en su momento realizar esa regulación de precios importante. ¿Y por qué hablo de regulación de precios? Es porque aparte de tener los servicios de competencia, digamos, con las empresas de origen privado, CNT tenía un, o debería tener un esquema en el que propende a la utilización y la maximización de la cobertura de lo que tiene que ver con temas de internet en el país. Es decir, tiene un deber y un deber social de poder brindar cobertura en redes de personas de vulnerables o escasos recursos y generar planes que permitan que estas personas de menores recursos puedan también acceder al servicio de telecomunicaciones y al internet, entendiendo que lo que se propende es la maximización y la masificación del internet dentro también de los estratos de escasos recursos. Ahí creo que CNT cumplía una excelente labor, labor que el privado como tal no lo va a hacer porque son lugares de baja rentabilidad, es decir, lugares, parroquias rurales, parroquias urbanos marginales, que a los entes privados no les importa porque no es de, no ganarían utilidades, realizar justamente el despliegue de lo que tiene que ver con redes de telecomunicaciones y redes de internet. Es ahí donde se genera esa fortaleza de tener una red y la red más grande de cobertura de internet a nivel territorial en el país la tiene CNT y es por esto que los servicios se podían verse mejorados porque al tener una responsabilidad más social que el lucro como tal que tienen las otras compañías se podían realizar inversiones en el ámbito social que permitía maximizar estos servicios. Lo penoso de todo esto es que realmente administraciones consecutivas tendríamos que preguntar a la señora Marta Moncayo, al señor Michelena, al presidente Moreno y hoy por hoy al presidente Lazo y a la actual administración del ministerio de la CNT y también de EMCO que están haciendo en función de indicadores que van hacia la baja. ¿Por qué? Y me voy a permitir mostrarles un documento porque si en el año 2017 teníamos un poco más de mil millones de facturación, hoy hacia el año 2021 el último cierre tenemos casi 35% de pérdida en lo que tiene que ver con facturación y la tendencia sigue siendo negativa porque no se han tomado decisiones para que propender si el gobierno de Moreno ya se encargó de destruir la joya de la corona, de enfermar a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué seguimos la misma tendencia en el gobierno de Lazo? ¿Qué se está pretendiendo detrás de este mal manejo de lo que tiene que ver con la empresa? La empresa está perdiendo y pierde aproximadamente el 35% de su facturación en aproximadamente cuatro en este del quinto año que seguiría perdiendo. ¿Qué están pretendiendo detrás de todo esto? Están pretendiendo bajar la valoración de la empresa para luego concesionar o rifarla a precio de gallina enferma perjudicando el patrimonio de todos los ecuatorianos. Creo que ahí entes de control y de fiscalización como la asamblea y el consejo de participación ciudadana, entre otros más, deberían poner el ojo muy claro a qué es lo que está pasando en CNT porque realmente es desperdiciar y perjudicar el patrimonio de todos los ecuatorianos. Ahora, claro, esa ha sido la política desde el gobierno de Moreno, el bajarle o tratar de bajarle el servicio del CNT, claro, la facturación debe estar bajante, digo, por 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 experiencia propia, porque yo tenía el servicio celular, el servicio móvil, pero empezó a tener un montón de problemas en el gobierno de Moreno, en el que primero la facturación no estaba al día, había problemas de servicio, de cobertura, se caía cada rato el servicio, entonces optamos por irnos a otra a otra empresa. Ahora, pero qué ha hecho justamente las administraciones de CNT para tratar de mejorar y eso no ha habido para nada. Lo que ha habido es solamente irse contra la empresa y decir que todo lo público está mal administrado. ¿Cuál quiere decir ante ante eso? Sí, bueno, primero corroborar el dato que tú tienes que la verdad y tu experiencia con la deserción como cliente de CNT la tienen cientos, cientos de miles de personas. Es así que en el año 2018, el 2018 al 2020, en lo que tiene que ver con el servicio móvil, el servicio de telefonía celular, 122 mil personas dejaron de consumir. Casi un 50 por ciento de los clientes y de sus abonados en el servicio de telecomunicaciones dejaron de percibir este servicio. Y nos vamos a lo que tiene que ver con internet fijo, que es otro de los grandes realmente negocios que tienen las empresas de telecomunicaciones y que hoy por hoy con la pandemia se ha hecho evidente el uso intensivo de los servicios de internet como tal y que aparte de eso en el mundo, el mercado de lo que tiene que ver con también internet se ha expandido. Mientras que acá en CNT, mientras en el año 2017, 2017 tenían más del 55 por ciento de la participación del mercado, en el año 2020 reciente hemos perdido casi 20 puntos, teniendo el 39 por ciento de el share de participación sobre el mercado. Estos ya, digamos, dejan de ser esquemas de fallas operativas o de una mala concepción del negocio y la verdad que se ve ya ciertos temas negligentes, ya comportamientos intencionales de bajar el nivel de rentabilidad, de bajar el nivel de eficiencia y de productividad de la empresa. ¿Con qué objetivo? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Está una futura concesión acaso de la CNT? ¿Está una deliberada destrucción de la empresa para bajar la valoración de la misma? Porque si nos vamos a ese dato, que es muy importante, hoy por hoy la empresa en su valoración de lo que tenía en 2017 a lo que tiene en el 2021, estamos hablando de que ha perdido en valor más de un tercio de lo que valía en 2017. Es decir, lo que se hubiera podido obtener en una supuesta concesión en el 2017, hoy por hoy vale un tercio menos, que es un tercio de perjuicio para todo el patrimonio de los ecuatorianos. Ahí me quiero referir un poco, se cita al tema de la supuesta ley de inversiones que se archivó y se negó la pasada semana. Es que no es lo mismo una concesión como las que se pretendía establecer en esta mal llamada ley de inversiones, porque lo que querían aquí es apropiarse de negocios en operación, como el de hidroeléctricas, como el de empresas de electrificación, así como el de la CNT, que es diferente a las concesiones que estamos acostumbrados, como por ejemplo de una carretera, donde el privado viene invierte recursos y sobre esos recursos recibe una retribución. Acá lo que quieren y lo que se ve es intereses justamente muy altos, intereses maliciosos de perjudicar al pueblo ecuatoriano vendiendo los activos del estado y el patrimonio de todos quienes y beneficiando a ciertos grupos económicos que quieren hacerse justamente de la empresa. Ahora, esto se ha venido anunciando desde el gobierno anterior de que CNT iba a pasar a manos privadas a una concesión. No se ha dado, no sabemos si es porque no ha habido las ofertas, pero por eso estaban buscando viabilizar estas concesiones con esta ley que fue negada y archivada. Ahora, el peligro es qué va a pasar ahora que ya CNT se archivó, cuál va a ser el camino que van a tomar, porque lo que van a decir ahora es que la empresa tiene pérdidas. Como ya dijo el asambleísta Villavicencio en una reunión, ni siquiera tiene fibra óptica, dice CNT, o sea, vendiendo el tema de que la empresa es totalmente ineficiente. Es parte justamente creo que de la estrategia del gobierno de armar un escenario malicioso acerca de, como tú lo mencionabas anteriormente, que la administración pública realmente nunca puede hacer nada, es mala y que realmente los ángeles y los buenos administradores terminan siendo los dentes privados, ¿no? Creo que es todo el framing y ese escenario y esa escenografía que quieren montarnos detrás de, detrás de este tipo de escenarios, detrás de escenarios en donde se pierde el 35% de facturación, que son realmente consecuencia de decisiones, de decisiones administrativas y de justamente las autoridades que en su momento han manejado CNT, así como también de disposiciones de orden político que tienen que ver hacia dónde va la empresa. Claramente hasta el 2017 teníamos una empresa reguladora de precios, una empresa que tenía una maximización en la cobertura, que cubría áreas rurales, que llevaba la responsabilidad social, que tenía la red más grande y más fortalecida de telecomunicaciones en el país y hoy lo que tenemos es una empresa débil, una empresa que le hackean, guarda los datos del estado y entran los hackers. Tuvimos un caso recientemente de vulneración a sus sistemas y eso tiene que ver con la poca inversión que también la propia empresa hace hacia estos sistemas tan sensibles. Es así que la han ido debilitando. Yo personalmente hablo de una debilidad, un debilitamiento sistemáticamente hecho a que hoy por hoy la empresa se encuentre en soletas y ya no podamos hablar de la joya de la corona. Hoy por hoy estamos hablando de que lo que han tratado de hacer es hacerle tanto daño a la empresa para después venderla a precio de gallina enferma, perjudicándonos a todos. No se hizo ninguna inversión en estos últimos casi cinco años para la empresa. Al contrario, lo que se hizo fue quitar algunos contratos que hablaban de seguridad, como tú mismo acabas de decir. Lo que se ha hecho es quitar las inversiones a esta empresa. Entonces que como está clarísimo que lo que quieren es realmente deshacerse de esta empresa para darle prioridad a lo privado. Evidentemente los indicadores nos dicen que así no puede seguir funcionando una empresa. No creo que ahí hay que entender que lo que supuestamente nos quieren vender es que la empresa se encuentra en las peores condiciones para que sea una concesión forzosa, por no decirlo de otra manera, que sería nuevamente te digo nefasto para lo que tiene que ver con el patrimonio de todos los ecuatorianos y con esa propensión de hacer un ecosistema entre las empresas privadas y en este caso la empresa pública que permita tener una eficiencia en los servicios de telecomunicaciones para todos los que somos clientes y adicional a esto tener precios razonables y precios en los cuales la gente pueda acceder a estos servicios. Adicionalmente a esto se ha visto, se ven acciones desde lo que tiene que ver con el orden regulatorio que también hace una propensión a desregularizar el mercado y creo que nosotros ya tenemos experiencia en lo que pasa cuando desregularizamos un mercado en el Ecuador. No terminan sucediendo muchos atropellos desde la parte privada como tal y no hay que y siempre hay que tener en cuenta que esta desregularización que también la están haciendo de manera primero que nada sistemática y segundo de una manera digamos dirigida hacia la hacia propender a los privados porque se viene una futura concesión del espectro radioeléctrico el próximo año se tienen que firmar nuevos contratos de concesión y un poco para tener digamos claridad de cuánto estamos hablando en los contratos de concesión en el año 2008 y en 2015 le han dado al estado ecuatoriano más de 1500 millones de dólares en lo que han tenido que pagar las empresas de móviles en este caso para poder realizar y dar sus servicios en al país. Entonces esta renegociación se vuelve un hito muy importante porque habrá que entender y habrá que tener el ojo bien puesto en entender de cuánto se va a valorar esta vez del espectro radioeléctrico y en cuánto se va a dar a las empresas en cuánto se los va a concesionar estos derechos del espectro radioeléctrico para que puedan realizar su operación eso es algo muy importante y que realmente el ministerio lo ha ido digamos aflojando allanando el camino para que estos valores sean menores que es algo que no podría pasar. Claro ya se anunció que se bajaría el precio para que las empresas privadas puedan hacer labor social eso había anunciado. Bueno aquí hay hechos importantes no en el 2019 finales del 2019 el señor en la administración del señor Michel en el ministerio se primero que nada se eliminó un reglamento de tarifas que lo que ha hecho es permitir que a través de acciones legales las empresas privadas dejen de pagar alrededor de 200 millones de tributos hasta el día de hoy y no menor en la ley de oportunidades que pasó realmente por el ministerio de la ley lo que lo que pasó fue que se eliminó un regla un una una leyes que tienen que ver con el régimen de competencia y de poder de mercado en lo que también nos dicen que ahora las empresas privadas van a poder pagar el espectro radioeléctrico a través de proyectos entonces ya son cosas que nos hacen ver que se está allanando el camino para una futura negociación que podría terminar siendo perjudicial para los intereses del estadio ecuatoriano y para el interés del patrimonio de todos los ecuatorianos porque entendamos bien lo que está en juego aquí son concesiones donde hay varios miles de millones millonarias que pueden perjudicarnos a todos los y justamente son países que están necesitando dinero cosas a las empresas que más dinero tienen a las que más se les o se les facilita temas de la concesión ahora el tnt realmente no solamente es de telefonía fija y tele no también de cable y ahí se ha ido perdiendo había contratos transmitían el fútbol eso y todo datos y yendo definitivamente ya no hay yo creo que todo esto tiene que ver justamente con el direccionamiento político que les da que se les da a las empresas públicas y digamos este este lucubración este imaginario como te digo que lo lo público está mal que hay que contraer el estado mínimo y justamente esto es parte de de todo este esquema no el el entorpecer las labores de la empresa el reducir el número de 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 agencias como tú bien lo mencionas del reducir el número de servicios el el decremento de los propios servicios como tal despedir mucha gente no realizar inversiones en temas de seguridad para que pasen futuros hackeos todo esto hace que realmente se vea una una corporación nacional de telecomunicaciones de hoy por hoy evidentemente desgastada y donde el valor aquí lo lo dicen los números o sea aquí está claramente y los indicadores te demuestran que realmente se están tomando todas las decisiones para desmejorar para hacerle daño a la empresa y para digamos enfermar a la gallina de los huevos de oro como tal mucha gente dirá bueno hasta que están hablando porque son adeptos o les o son partidarios del ex del expresidente correa pero la versión que tienen las personas que están en contra de de mantener empresas públicas lo que dicen es que todos los contratos de cnt fueron con sobreprecio todo se hizo mal todo se infló solamente la empresa porque era un espejismo que decirles a esas personas bueno primero que nada yo creo que más allá de de quién o de de quien haya estado en la administración creo que los hechos justamente evidencian las intenciones y evidencian cómo era el manejo no el que hay hasta el año dos mil diecisiete no no debe ser coincidencia que hasta el año dos mil diecisiete hayamos tenido una cnt con la mayor cantidad de sucursales en el país con la red más grande con proyectos sociales como el de los infocentros donde cubría a más de novecientas parroquias rurales del país brindando internet gratuito a más de cuatro punto dos millones de habitantes brindando planes de capacitación para estas comunidades rurales donde más de quinientas mil escuelas se encontraban conectadas justamente a estos infocentros brindándoles la posibilidad a los niños de escasos y de y de nulos recursos en que puedan acceder a las a las tecnologías de información y comunicación y al internet como tal creo que todo esto evidentemente lo que marca es la gran diferencia entre hacia dónde estaban las políticas públicas enfocadas cuando las políticas públicas estaban enfocadas a que la empresa logre grandes hitos de facturación logre ser comercialmente fuerte para esos recursos reinvertirlos en lo que tiene que ver con responsabilidad social para los más pobres y vulnerables están los resultados sobre la mesa y si no estas mismas personas que tienen este discurso que yo también lo he escuchado de que claro se defiende porque era de tal lo cual gobierno que nos expliquen cómo los indicadores en cuatro años de facturación responden a un decremento de 35 por ciento porque se cerraron los infocentros a finales del año y recién se los está volviendo a abrir en una en un con unas decisiones de simplemente un cambio de nombre esos son los tipos de cosas que que creo que son hechos que no son ya elucubraciones políticas ni escenarios digamos lúdicos de a quién defendemos o no sino que son particularidades concretas de hacia dónde han llevado la empresa y por qué en este momento se encuentra en el estado tan deplorable que que la pueden encontrar son son las cosas que en las que piensa un gobierno en el que está manejado por un banquero empresario que lo que piensa más es en los números más que el tema social lo mismo está pasando con el banco del pacífico vemos que es la misma práctica pero ese es otro tema que trataremos en otra ocasión estimado adrián yo quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros en esta en los estudios de hoja de ruta y hablar de este tema que está justamente en la coyuntura no porque ahora vemos el interés que tenían y la y el resentimiento que tiene el señor presidente porque no le hayan aprobado su ley de inversión mal llamada de inversiones porque no sé cuál será la inversión 30 mil millones decían que venía no sé en un mundo caotizado con la guerra cómo podría llegar 30 mil millones de inversión si estamos viendo que los mercados están cerrando justamente por esa coyuntura estimado adrián tu mensaje final a nuestros radio escucha si mi mensaje final a los entes de fiscalización no a quienes realmente a la asamblea nacional a al consejo de participación ciudadana y demás organismos de control a que realmente las autoridades tienen que responder sobre qué es lo que está pasando en cnt tiene que el gobierno nacional dar un mensaje claro de cuáles son las intenciones con cnt y por qué en estos últimos cinco años ha perdido cnt de tal manera el mercado de que hoy por hoy se encuentren problemas deben darnos los justificativos necesarios porque al ser un patrimonio de todos los ecuatorianos tenemos derecho a exigir justamente las respuestas a este tipo de acontecimientos a no dejar que una empresa que hace unos años nos daba más de mil millones hoy por hoy sea un 35% menos de facturación llega ni siquiera llegando a los 650 millones de dólares eso es algo muy muy sensible y yo creo que aquí los entes de control van a tener una gran responsabilidad en fijar los ojos muy bien ante esto y ante la futura renegociación de contratos del espectro radioeléctrico agradecer necesitar por la invitación y siempre con la con el agrado de venir a los medios de hoja de ruta aquí siempre las puestas abiertas estimado adrián para conversar sobre estos temas y como bien dices tú ya viene esta negociación estaremos atentos también a lo que suceda nosotros regresamos más adelante con más de aquí en hoja de ruta radio desde las tierras fértiles del ecuador seleccionamos los mejores productos para llevarlos a la mesa de las familias ecuatorianas tulpa sopas y pulpas concentradas congeladas es un producto 100% natural elaborado con los más altos estándares de calidad lo que nos asegura llevar a su paladar un producto que no pierde la esencia natural y pura de los ingredientes no contienen preservantes colorantes ni saborizantes artificiales brindando un sabor tradicional y me enorgullece presentar desde ecuadores del mundo un producto 100% natural del huerto azul esto es un producto 100% natural y imágen lo que nos asegura que nos compramos practiciar en Surek ¡Suscríbete al canal! En las límicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. Las noticias sesgadas de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta a Comunicación.